Así es, me encanta. Hablando de tendencias, yo creo que el tercer pelo va y viene, va y viene, como muchas otras cosas. Y precisamente la veía ella, el día de hoy, pues muy bien y muy elegante, con cierta textura. Y yo decía, ¿qué es esto? Ya sé de qué estamos hablando. Buenos días, bienvenida nuevamente a La Cocina de Ají. Gracias, gracias. Bueno, tú sabes que esto es un clásico de nuestro closet, es un clásico de los tiempos. Es sofisticado, elegante y en esta temporada no nos puede faltar. Menos que nunca. Se acercan las fiestas, se acerca la época para disfrutar el bling bling. Yo soy amante del bling bling, del día de noche a toda hora, ¿no? Bueno, son las nueve de la mañana y aquí estoy bien en bling blingada. Bueno, tú también. Ella también, en su brillo también, pero cuando nos dice que viene con muchísima fuerza, vienen todas las prendas. ¿En qué prendas vienen? Que lo vamos a poder observar el terciopelo. Bueno, el terciopelo, como lo dije, tanto las pasarelas como de Gucci, Prada, Valentino, han marcado una tendencia del terciopelo. Y bueno, tú sabes que DHD no puede quedarse atrás. Y en esas tendencias. Tenemos que tener esas tendencias también para que ustedes lo puedan tener en su closet y lucirlo en estas fiestas que se avecinan. Así es. Por ejemplo, esta blusa que llevo puesta, la podrás encontrar en verde, la podrás encontrar en negro, en color vino. Déjame tocar, déjame tocar, déjame tocar. No, y ojo, el terciopelo debe de cuidarse. Son piezas que no debemos de meterlas en la secadora, no se deben planchar, porque obviamente se queman. Ok. ¿No? Por ejemplo, se pueden planchar a vapor y también podremos ver el terciopelo en los jeans, en los zapatos, en los accesorios. En los zapatos es mucho más común verlo durante todo el año, ¿no? Por lo menos veo estos pantalones negros que tienes que están muy bonitos, me encantan. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, tú lo has mezclado muy bien. Has mezclado dorado con negro y le has puesto pues una correa que es dorada, color oro. Para realzar. Y es muy bonito. Pero, por ejemplo, me gustaría saber qué errores no cometer, con qué texturas o qué estampados no mezclar terciopelo. Mira, un tipo de blusa como el que llevo puesta en el día de hoy, pudieras perfectamente combinarlo con un pantalón estampado. Ok. ¿No? Podemos combinar el terciopelo con el terciopelo, siempre cortando con un accesorio, como lo decías en el día de hoy. Yo me coloqué un fajón elástico, pero con una hebilla llamativa, estrambótica. Claro que esta es una pinta para no lucirla de día, sino para lucirla de noche, para un evento, para una cena, para un compromiso. Ok. Ahora bien, si esta blusa la quieres usar y darle un toque más informal, pues te lo podrás colocar con un par de jeans. Claro. Ahí vemos en pantalla que, bueno, el terciopelo pues lo vas a poder encontrar en todas las revistas actualmente. Y como siempre digo, lo ves en las revistas, lo encuentras en DHD. Vemos los pantalones de terciopelo combinados con una blusa en chifón de seda. Le da un toque perfecto para el día. Correcto. Y es elegante. Me gusta. Ahora bien, pues tenemos los jumpsuits, los vestidos largos, que podrás combinarlos con accesorios extra large. Ok. Eso le da una, un toque personalizado al look que quieras llevar de terciopelo. Si podemos ver la siguiente imagen, pues nos pudieran ayudar. Si tengo las caderas un poquito antes, tú sabes que hay gente que siempre dice, esto me va a llenar un poquito más de volumen, eso va a depender del color, ¿qué me aconsejarías tú en ese caso? Mira, usarlo más alto. Ok. ¿No? A la cintura. Usar el pantalón a la cintura. Ok. Eso nos va a hacer que nuestras caderas se vean más slim. Ok. Nos vemos más largas, más altas. Más estilizadas también. Mucho más estilizadas. Aquí vemos diferentes opciones en pantalones de terciopelo. Vemos múltiples hot tits, ¿no? Sí. Con una blusa en chifón de seda, como vine yo la última vez, nada más que mi pantalón era en verde. Claro. No sé si recuerdan y me coloqué una blusa con un lacín, una blusa en chifón de seda, con un broche al estilo... Con un prendedor, lo recuerdo de ellos. Con un prendedor al estilo Gucci. Ya llegaron los prendedores ADHD. Ya pueden ir por ellos. Ya pueden ir por ellos. Mira, como podemos ver, las tendencias de los diseñadores para nosotros ya no es inalcanzable. Claro. Están a la vuelta de la esquina, podemos obtenerlos, podemos conseguirlos y podernos, y podemos vernos igual que las artistas. Mira que mi favorito aquí es el del medio, que es rosado. El rostro me gusta mucho. Ese es muy Marcela. Ese es muy tu estilo. Me encanta muchísimo este. Bueno, ese le da un corte atrevido, ¿no? Claro. A la tendencia del pantalón terciopelo. Si podemos ver a la siguiente imagen, todos estos son trend alert. Lo ves en la revista y ya tú sabes que tienes que empezar a buscarlo. Claro. Porque es una alerta, ojo, esto viene de moda, viene de mucha fuerza, claro. Ahora que vemos todos estos pantalones corte alto o high waist, ¿tú tienes en DHD estos pantalones de terciopelo a corte alto? ¿Y qué colores tienes? Bueno, los podrás obtener en color verde, en color gris oscuro y en color negro. Si no, ya, si yo te lo traigo, te lo voy a traer. Si yo, si pudiéramos pasar a la siguiente imagen, yo cuando te lo enseño es porque ya lo tengo. Me gusta esto que veo. Es más, y tenemos hasta en jumpsuits. Aquí vemos a nuestra hermosa Piki Subieta luciendo un jumpsuit de terciopelo. Y mira qué linda se ve y yo decía exactamente cómo se van a sentir las curvis con el tema del terciopelo porque es muy llamativo, siento yo, pero siento que la Piki este color la resalta y la hace ver súper estilizada, muy bonita. Y ya estás listas para estas fiestas, para el Día de la Madre, para la cena de Navidad, Thanksgiving que está a la vuelta de la esquina. También. Y sabes algo, lo más importante es llevarlo correctamente, con el accesorio correcto. Por ejemplo, mira, a mi gusto, pues obviamente cada quien piensa diferente, a mí no me gustan mucho las texturas y los estampados por mi tipo de cabello, pero si me pondría, por ejemplo, un outfit como el que tienes ahora o algo en terciopelo, lo que yo haría es peinarme a lo Kardashian porque en realidad pierdo elegancia si me coloco tanta cosa. Entonces al final hay que saber también jugar con el estilo de cabello y el estilo de ropa, pero estoy enamorada de esa blusa que tienes puesta. No, y en verde la vamos a ver a continuación, si pudiéramos ver la siguiente, bueno, aquí vemos los jeans con los zapatos a terciopelo. Ojo, para Panamá, que es un país donde llueve demasiado, tenemos que tener mucho cuidado al colocarla. Claro. Porque donde se mojan, se dañan, se manchan. Así que pues es, si ya tú sabes que vas a ir a un lugar en donde ves el pronóstico del tiempo, que no va a llover o que tiene vale parking, tiene estacionamiento bajo techo. Que vas a estar un poco más cómoda y no los vas a dañar. Así mismo es, llévalos, lúcelos y sé como un artista. Vemos en la opción del centro, que también lo podrás encontrar en DHD, la opción del suit completo de terciopelo. ¿Tienes lo tienes allí? Sí. Es demasiado. No, es espectacular. ¿Cuál color tiene faulet? En negro. Ay, ay, ay. Me tiré, me fui a lo básico porque como es una prenda bastante inusual, no todo el mundo se atreve a llevarlo. Sí, sí, es correcto. Entonces, pero lo que sí te puedo decir es que podrás encontrar inclusive hasta jumpsuits cortos, ¿no? Que cambiándole de terciopelo, que simplemente cambiándole el accesorio, pues será una prenda ideal para todas estas fiestas que se avecinan. Como por ejemplo vemos en esta imagen. En DHD lo podrás encontrar en color vino y en color negro. Ok. Si le colocamos una chaqueta de jeans, pues se verá un look sumamente casual. O una blusa de jeans anudada en la cintura, ¿no? Usamos la misma pieza tanto de día como de noche. Para ti, en ese jumpsuit le colocaría un collar extra large, extremadamente grande para que luzca súper llamativo. Sí, me gusta. La verdad es que yo pienso que el terciopelo sí es una prenda que como bien Pablo dice, hay que saber jugar con ella. Que como decía Marcela, recuérdanos tres errores que no podemos cometer a la hora de utilizarla. Uno, no exagerar con los accesorios. Porque es una tela sumamente llamativa. Llamativa, claro. Tiene brillo, es sofisticada, es elegante por sí sola. Vemos la blusa en color verde, la misma que llevo puesta en color verde para estas fiestas. O sea, el verde en esta temporada, la gente piensa que es un color que se consigue fácil. En verdad no es un color que se consigue fácil. El rojo ahora se consigue fácil pues porque ha estado de moda por un par de meses y seguirá estando de moda. Sí, el rojo siempre está. Sí, pero el verde, este es el verde in de esta temporada. Sí, me gusta. Además como viene Navidad, la gente es mucho de usar este verde, el rojo, el dorado. Son colores que se buscan mucho, el plateado y qué más. Bueno, y los básicos, ¿no? Claro que tenemos que tener muy en cuenta que durante el día debes, puedes usar todos estos colores, pero mate. No nos vayamos a lo, o sea, por más que queramos ser blin blin ceras y estrambóticas, no nos vayamos tan, tú sabes, tan flashy. Sí, claro, porque de repente, no lo hagas. No, porque de repente tienes una reunión o algo y vas a llegar, sí, quizás eres tú porque así eres tu personalidad, pero también hay que controlarlo un poquito también para no lucir como fuera de tono porque el tesiopelo es una pieza que hay que saber cómo combinarla. Si usted quiere que le den consejitos de cómo combinarla, tiene que pasarse por DHD porque todas las chicas, inclusive Paulette, siempre está allí para guiarlas y para que usted sepa qué debe lucir cada día. Claro que sí, y me enseñó a mencionar que una de las cosas que más me gusta es que, por ejemplo, yo soy talla 0, soy XS y cuando voy a DHD encuentro piezas de todas las tallas. Imagínense, como dice Piqui, desde la talla de Marcia hasta la mía, así que pásese por allá. Gracias, Paulette, por estar con nosotros. A la orden, a la orden. Yo, bueno, Michelle, ¿por qué funciona ahora? Ahora nos vamos a ir al cambio comercial, pero enseguida regresamos con mucho más de eso que está preparándonos y muera nuestra pasta del día de hoy. Tenemos invitados de luz básica, quédese con nosotras que ya regresamos. ¡Gracias!